Mi proceso creativo es libre y es autodidacta. Me gusta tener la libertad de expresar sin tener reglas en la cabeza. Siento que la obra debe de hablar, de entablar una comunicación con el espectador, que genere alguna emoción. Soy Luis Cano, soy de Ciudad Obregón, Sonora, y soy pintor. Desde niño crecí como que viendo todas estas personas siempre resignadas o confiadas en una divinidad. Y siento que de ahí nacen un poquito estas temáticas. Utilizo algunas referencias con modelo, con fotografía, y me gusta dar rienda suelta a la libertad. Más que temas religiosos, me gusta profundizar en los sentimientos de culpa, de autoflagelación del ser humano. Reflejar indiferencia, o falta de interés, o simplemente un cansancio. Una mano, una mirada, una postura, te puede dictar mucho. Es más fácil para un espectador el acercamiento. Trato de explorar un poquito en la mente de las personas, entender el porqué de muchos comportamientos sociales. Me inspira desde el indigente, el conocer su historia, de cómo llegó a la calle, hasta la persona exitosa, bien vestida. Me gustaría que las personas al ver mi obra sintieran esa necesidad por disfrutar más de las pequeñas cosas.